¡Suscríbete! 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 Los labios se están volviendo, le gusta que la estoy viendo Ve que es bonita de cara y de cuerpo también Por la forma en que se expresa yo sé que le guste Que ya no quería rodeo y de una me tiré Quería duro en la cama y como a media la viré La miré, la cuqué, sin pensarlo me pegué Tú eres loca, que te dé, al de besos le apliqué Dale baby, lúcete, trépate, muévete Imagino que en tu casa te pillé Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte Imagino que nos vamos a verte Y yo loco, loco por tocarte Yo sé que tú quieres bellaquearme Y yo que estoy puesto pa' perrearte En esta reunión todos somos jefes ¿Quiénes son? Y un güey que produce solo Hay el químico El legendario Chencho Corleone Dubleto por encima de segunda Directamente desde la base Ustedes saben, los ídolos tuyos Mister W Así que tú me tienes que decir a mí Mister W ¡Gracias! Y yo loco, loco por tocarte ¿Quiénes son? No, ya? ¡Ahí me has played! André No, ya? No, ya? No, ya? No, ya? No, ya? Gracias por ver el video.